1978, Corte Suprema de Walburg, Alemania. Tras varias semanas de juicio, un tribunal condena a varios sacerdotes y a los padres de la joven Annelies Michel. La sentencia les considera culpables de homicidio negligente tras examinar las declaraciones e informes de un grupo de expertos, psiquiatras y observadores. El expediente que al respecto recoge el sumario es concluyente pese a los inquietantes sucesos que describe. La joven había muerto dos años antes durante el transcurso de un exorcismo. Creían que estaba poseída. Todo había comenzado en 1968. Entonces Annelies Michel tenía 16 años de edad. Se estaba educando bajo una estricta moral católica inculcada por sus padres, Joseph y Anna. Pero al margen de las profundas creencias religiosas de sus mentores, su vida transcurre por los senderos habituales hasta que una tarde, a la joven, le ocurre algo extraño. Su cuerpo sufre convulsiones inexplicables. Se golpea a sí misma, pierde el conocimiento. Cuando sus padres la descubren, acuden con ella, al hospital. Tras ingresar en el sanatorio, el equipo de médicos decide ingresar a la joven y someterla a varios exámenes médicos. Tras las pruebas, el equipo de doctores determina que la joven sufre epilepsia. Además, los psiquiatras encuentran trazas de depresión en su conducta. Sin embargo, los tratamientos no surten efecto. En días posteriores, Emily sufre todo tipo de alucinaciones. Dice ver cómo extrañas figuras demoníacas la acechan. Oye voces. Ni los rezos de los padres, ni el tratamiento de los médicos logran que los problemas vayan a menos. Al contrario, todo empeora. Los sucesos se repiten de vez en vez durante nada menos que cinco años. Un lustro de angustia al que los padres de Anneliese y Mitchell deciden poner fin acudiendo a refugiarse en sus ideas religiosas. Están convencidos de que no se trata de un problema médico. Se sustentan en la nula efectividad de los tratamientos. Sugieren que la joven está poseída por el diablo. Los sacerdotes no hacen caso al principio, pero tras nuevos episodios acceden a examinar el caso. Uno de ellos, Ernest Alt, lo examina en profundidad. No lo tiene claro, pero piensa que hay un método para averiguar la verdad. Someter a la joven a una sesión de exorcismo. El obispo de la ciudad no autorizó la práctica del ritual. Los expedientes no le convencen. Considera que lo único que deben hacer los padres es seguir su conducta religiosa habitual. Sin embargo, la joven no cura. Los episodios son cada vez más frecuente. Los demonios le obligan a alimentarse de insectos, a dormir en el suelo, a agredir a sus familiares. En ocasiones, la joven parece dotada de una fuerza descomunal, más allá del humano. Así lo siguen asegurando los sacerdotes, que vuelven a elaborar un informe que remiten a sus superiores. Finalmente, el obispo accede a realizar un exorcismo siguiendo las órdenes del Vaticano al respecto. Los nuevos informes de los religiosos esta vez sí fueron tomados en consideración en las esferas del poder religioso local. Las sesiones comienzan en septiembre de 1975. Son decenas, duran casi un año, dos por semana, son terribles. En una de las sesiones rompe las rodillas cuando es obligada a rezar delante de un crucifijo. Los sacerdotes piensan que todo eso es necesario, pero no causan efecto alguno. Al contrario, la joven cada vez sigue encontrándose peor. El 1 de julio de 1976, Annalise Michele es sometida a un nuevo ritual. Tras realizarlo, sufre fiebres, neumonía y desnutrición. Está peor. Fallece 24 horas después. La policía inicia las investigaciones. Tras dos años y un juicio, se determina que la joven no estaba endemoniada. Es más, se dictamina que el entorno de la muchacha alimentó sus brotes psicóticos. Casi 30 años después, su historia es llevada al cine. Independientemente de la versión de Hollywood, el caso tiene solución. Annalise Michele, hoy convertida en Emily Rose, no estaba poseída.